...organismos bajo la aprobación y el acompañamiento del gobernador Gustavo Bordet. Y bueno, ahora estamos a la espera que luego de transcurrir este tiempo de análisis de las ofertas pueda proseguir los pasos para las firmas del contrato y bueno, un posterior inicio de obra. La magnitud del camino y de la obra es enorme, es una obra que pretende enripiar 36 kilómetros en la cual se incorporan estas tres obras de arte que mencionaste, que son tres fuentes con un trabajo de base en el suelo, con dos capas de brosa, una de enripiado. La verdad que es una obra para que sea perdurable en el tiempo, la que conta de un presupuesto estimado a la fecha de más de 6.000 millones de pesos. Esta obra se financia con fondos de gobierno nacional y provincial a través de un crédito del extranjero. Así que bueno, la magnitud de la obra también es enorme por la cantidad de productores que se benefician, que son más de 200 productores los aledaños allí en esa zona, entre pequeños, medianos y grandes productores. Sabemos que esto va a impulsar enormemente la actividad económica. Sabemos que va a diversificar también los tipos de producción, porque si contamos en que una obra de estas se desarrolla, es allí donde se pueden desarrollar, se pueden ejecutar, se pueden llevar adelante emprendimientos productivos intensivos como granjas avícolas, granjas de cerdos. Así que bueno, estamos muy entusiasmados porque más allá del beneficio directo, que es una mejora en la transitabilidad de la zona, sabemos que va a incrementar enormemente la actividad económica, comercial, que va a requerir también esto que se ocupen más prestadores de servicios, y eso trae un beneficio también a nuestra localidad porque es el centro de referencia más cercano, y bueno, esto genera un círculo virtuoso económico y social sobre toda la región. Sí, es una zona muy grande, con muchísimos productores, y sabemos que esto va a generar un impacto positivo también en el aspecto social, porque va a permitir el arraigo de todas aquellas familias que así lo deseen, porque al haber un RIFE está garantizado, bajo cualquier situación climática, la transitabilidad de vehículos de pequeño porte y de gran porte. Así que bueno, estamos expectantes de que estas instancias burocráticas, administrativas, transcurran en tiempo y forma para que pueda empezarse lo más pronto posible esta obra tan anhelada. Sí, esto se dirige desde la localidad de Seguí, inicia en el predio Paseo del Ferrocarril, este proyecto se inicia en planta urbana, como se ve ahí en esta imagen que está, y transcurre hacia la región oeste, hacia el departamento de Nuevo Ya, es una obra que transcurre en los dos departamentos, una parte en el departamento Paraná y otra en el Nuevo Ya, por 36 kilómetros, más allá de que haya algunas curvas, es casi en un sentido lineal hacia esa zona, hasta la ruta provincial número 34. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!